antes de ponerle play al video like y compartir si no te vas, si no vas a dar un like y no vas a compartir te vas, porque para haters y para boberías y estrés y gente que está brava y todo eso atiéndeme, busca videos en YouTube de espinillas, busca videos de espinillas de cómo se exprime espinillas y todo eso me voy a volvernos locos mira la dirección ahí, los números de teléfono mira los perfiles de Instagram, llégate por ahí echa los look y cuando se acabe la directa, si sales aquí ahora ay mi amor ay mi amor, ay mi amor ay mi amor, era como si viera al dios Fidel era como si hubiera visto otra vez a Fidel mira si Merizo no, 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 ya ahora sí le creo, ahora sí le creo no, ya esto empieza así, ahora sí le creo no, ahora sí le creo ahora sí creo en él lo que me está diciendo, porque es que nosotros los guajiros cuando decimos, mira Merizo, eso es que eso significa, ese es el cuño ese es el cuño de validación de la idea que se está expresando si un guajiro te dice algo y no te dice me estoy erizando fíjate que Merizo cuando te lo digo no es verdad lo que te está diciendo guajiro te puede decir que vio la cosa más insólita del mundo si te dice que se eriza cuando te lo dice eso es verdad, ese es el cuño de validación de cualquier guajirato o cualquier guajirata cuando, olvídate, eso Merizo, eso es díganme, no hay fallo en el lenguaje campestre cubano Merizo Merizo Primo of Lain, mira esta tarde Primo of Lain, los mejores instalando contigo ay mi amor no, no, y los presos y todo ay mi amor era como si hubiera al dios Fidel esa parte no de Primo era como si hubiera visto otra vez a Fidel mira si Merizo fíjate eso no, hasta a mi me tiene erizado ya yo lo he querido ya lo he querido porque a los dos lo he querido con el alma yo nunca he tenido una mujer que haga eso va esto, esto, va esto Díaz Canel, Díaz Canel te tengo envidia atiendeme, te lo tengo que decir va, lo único que no envidio es que tengo café Ciberclaria, café, te acuerdas yo no sé si te acuerdas pregúntale a tus abuelos o a tus padres café, había una vez una cosa un líquido negro porque a la gente le gusta cuando empiezas a tomarlo es un vicio a mí este se me va a enfriar como todas las mañanas lo demás hace falta alguien que me quiera así como esa señora quiera Canel y así y pa, que coño cada rato no es que sea mi esclava yo terminando la directa me pongo hasta mañana hasta mañana a las 6 de la mañana totalmente en función de esa otra persona así soy yo pero coño un café caliente cada rato caliente una tensión al ser humano y ahí tú la tienes Canel, mira ahí la tienes que es lo único que tú has hecho porque fíjate Canel para yo conseguir esto yo tengo que volverme un mago tengo que volverme un mago de por vida para tú conseguir esto no, no te puedo decir mago porque tú tienes que enseñar algo la historia de ser mago es enseñar algo para tú conseguir esto lo único que tú has hecho es no recogerle la basura a nadie meterle apagones que le falte la comida atrasarte en lo que tú le dijiste que le ibas a garantizar y por eso se justificaba el fenómeno pisotearle todos los derechos no sé entonces yo te digo es lo que dice la gente hay que ser malo es como los boleros los boleros te lo dicen maldita maldita las mujeres disculpen cuando usted escucha un bolero se dice maldita las mujeres y dice lo tocaron lo tocaron lo tocaron lo tocaron y se puso a escribirle el poema y se puso a escribirle el bolero así mismo acabado de tocar no acabado de tocar no puede expresar las ideas que lo que viene es cosa maldita las mujeres yo tengo que volverme un mago mi hermano envidia envidia ay mi amor era como si hubiera al dios fidel era como si hubiera visto otra vez a fidel mira si me erizo porque a los dos los he querido con el alma con la vida vaya los Beatles vaya los Beatles no porque tú ves los documentales los Beatles que la fanática se desmaya tú decías no que grandes los Beatles la gente se desmaya a propósito Díaz-Canel escúchame a propósito Díaz-Canel cuando tú ves a gente desmayándose tampoco te crea mucho que también hay gente ahí que no ha desayunado para que sepas y tú la bobería salgando tarde a los lugares la gente que vive en todos los Estados Unidos anoten ahí mira para acá Primoz-Blind la mejor compañía instalando con tira no va a ser que esté flojo porque a los dos los he querido con el alma con la vida para mí fue un regalo de Dios es lo que yo digo es lo que yo digo cuando van a decir eso de mí coño llegaste a mi vida eres un regalo de Dios no existe Díaz-Canel te envidio a ver Díaz-Canel te sigo en la vuelta de la nariz por ahí vamos bien pero ya en lo demás no tú no crees que por la nariz no es entonces no tiene nada que ver con nariz ahora empieza a sonar medio a mí te arrequero no este patrón si este es más importante Óyeme Díaz-Canel escúchame esta vuelta escúchame esta vuelta porque te envidio yo te voy siguiendo en la vuelta mira mira la nariz ya por nariz vos bien ya por nariz vos bien nací en el ser una familia humilde por nariz vos bien nunca he sido de la vuelta nunca he sido de la juventud nunca fui del partido aunque la gente crea que porque yo me tatué la enciclopedia británica traducida al español con falta de ortografía pues la gente cree que bueno es un problema de la gente tampoco pero Díaz-Canel te estoy echando las pintas ¿qué tengo que hacer yo para esto? seré prometer y no dar nada pero es una locura para mí fue un regalo de Dios así mismo ahora y fíjese el hijo de Dios el hijo de Dios convirtió el pan los panes ¿cómo ha dicho Nicolás Maduro? espérate Nicolás Maduro espérate Nicolás Maduro el que se sabe espérate un momento espérate un momento Maduro Cristo peces no te voy a poner los otros cadena la televisión no no pero ¿por qué? hijo los penes ¿eh? ¿cómo? ¿qué? ah Nicolás Maduro no te lo juro ¿cómo es? multiplicarnos así como Cristo multiplicó los penes ah tú ves lo que te digo multiplicó multiplicó no convirtió el pan en peces los multiplicó el pan en peces no multiplicó los eso él convirtió ahora me quedé confundido ¿qué dice la Biblia? convirtió convirtió o multiplicó él multiplicó los de esta vuelta y convirtió allá el pan en peces ¿cómo fue la vuelta? multiplicarnos así hay que multiplicarse multiplícate por cero y desaparece oye dice multiplícate por cero eh dice eh multiplícate por cero y desaparece manolito manolito no me ponga copyright multiplícate por cero y desaparece como la vuelta en edición más abierta que nunca la televisión más abierta que nunca me deben meter un copyright a mí me asustan estas cosas multiplicarnos así como Cristo multiplicó los penes perdón los peces y los panes me perdonan la expresión no pero para qué por qué hay que perdonarte la expresión por qué debería perdonarte la expresión no yo te la acepto como porque me cae bien veniendo de ti pero perdonarte así como Cristo multiplicó el que concéntrate los panes ajá y los peces multiplicar el arte ya está hay más multiplica los penes no bueno están hablando y se ha vuelto entonces seguimos aquí y una bendición para bueno papo ah bueno papo esto se pone mejor este municipio que falta le hacía que una persona como él pusiera sus pies benditos aquí no pero ya esto no pero esto no en ese pueblo vi un cura y se fue del pueblo pero no aguantó no aguantó a la feligresa como es la vuelta yo no puedo creer que usted estén haciendo esto esta altura el campeonato fue un regalo de Dios correcto yo no lo dudo que es un regalo de Dios todo lo que nos está pasando una bendición para este municipio no tanto señora no tanto la bendición porque si tú me dices ahora que ese municipio creo que es Río Cauto si ese municipio si existe finalmente un municipio en el que recogen la basura llegue el agua a las llaves de la casa las carreteras están buenas y hay ambulancia para si pasa algo que la carretera está buena para que llegue a tiempo haya alumbrado público pero bueno antes de ponerte la ciudad como tú crees que tendría que ser una ciudad del primer mundo atiéndeme que te llegue el agua y te salga para mí es suficiente y que te recogen la basura si tú me enseñas eso en el municipio que sea es una bendición que falta le hacía claro pero ella se está ella está hablando más o menos de esto que te vengo a decir yo porque este bicho cuando va a visitar el día antes o la semana antes afaltan pintan no sé qué más entonces por eso a veces la gente dice que falta le hacía a este pueblo la visita de alguien como Díaz Canet no porque porque cuando Díaz Canet visita pintan arreglan o sea afaltan que una persona como él pusiera sus pies benditos aquí para mí es un privilegio tener al presidente de nuestra república aquí porque eso queda para la historia no no para la historia va a quedar que con la visita de un presidente no alcanzó para que llegaran los mandados a tiempo de Río Cauto ¿ves? nos queda para la historia por lo menos para el municipio es emocionante sentir mira yo me erizo ahí está otra vez la frase que acuña valida le da la certificación de verdad absoluta a todo el argumento me erizo cuando un guajiro te dice eso vuelvo y te repito significa que todo lo que te está diciendo es la más absoluta verdad no importa que a ti te suene me erizo me erizo sentir la presencia de nuestro presidente aquí en nuestro municipio y nosotros vamos a dar todo por el todo y por seguir adelante esta revolución ahí está entonces está bien está bien está bien entonces aténeme anota ahí anota ahí a ella y sería importante preguntarle a ella ella y quién más está en esa vuelta ahí porque después empiezan a llegar las quejas de Río Cauto que no hay agua que aquí que los niños que no hay medicamento que no hay que sequeo que no se quema no se cuánto bueno ustedes si estás en la lista de lo que ella mencionó bueno es que ustedes decían que ustedes le iban a dar el todo por el todo entonces todavía les queda ella dice que va a dar el todo por el todo por la revolución si todavía le queda todavía le queda todavía ella le queda el todo por el todo eso es hasta el final y vamos por más como dice sí 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 vamos por más ustedes dicen vamos por más y la gente de la oficina de intereses se asusta porque es como que la gente va por más trámite más trámite más trámite y es como que las colas están largas las colas se demoran mi hermano una pila de tiempo una pila de tiempo es lo que te estoy diciendo entonces oye acere ponte para esto vamos por más la consigna para nosotros poder mejorar porque yo sé que vamos a mejorar ahí está porque la bendición del señor tenemos problemas pero los podemos resolver claro como él manifestó allí que si se trabaja como ya los que vio que están trabajando bien todos tratando de trabajar y hacerlo todo bien escucha escucha lo que hay que hacer escucha lo que le dijo y escanear ese pueblo que hay que hacer escucha lo que entendió escucha como él manifestó allí que si se trabaja como ya los que vio que están trabajando bien todos tratando de trabajar y hacerlo todo bien salimos adelante entiendes esa es la explicación que le dio Díaz Canel a ese pueblo eso es lo que entendió esa señora ahí si se trabaja con el trabajo de todos todos trabajan bien pues salimos adelante Díaz Canel fue allí y les dijo eso a ellos avisan que van a ir de visita empiezan a asfaltar y empiezan a no sé qué más llega Díaz Canel le pone la mano en el hombro a un guajiro y dice hemos presenciado aquí y le pone la mano arriba al guajiro y le dice hemos observado el trabajo de las personas de Villales en el municipio claro afaltaron porque tú venías fíjate la gente de comunales la recogía de basura sí claro la última semana porque tú venías algunos vecinos me habían dicho que la situación del agua pero que en estos últimos días se ha resuelto un poco claro han quitado el agua porque tú venías qué es lo que resolvió Díaz Canel Díaz Canel salió de ahí qué es lo que resolvió qué es lo que tiene Díaz Canel qué es lo que tiene Díaz Canel que le pueda dar a ese pueblo un papel oye tráiganle tanques plásticos tráiganle 100 metros de manguera qué es lo que puede hacer Díaz Canel ahí mentirle mentirle mentira avisa que va le meten lo que le meten a eso ahí gastan un puñado de recursos en el teatro y cuando él llega él dice he podido apreciar que trabaja el teatro entonces esta señora dice como bien él dice que los que están trabajando bien ¿quiénes están trabajando bien señor? ¿quiénes están trabajando bien? yo nunca he ido a Río Cauta ¿quiénes están trabajando bien? el show que se armó la última semana te pintaron las calles te afaltaron por dónde iba a pasar el tipo y ese es el trabajo que se está haciendo bien por eso yo digo lo que hace falta es que Díaz Canel pueda visitar todos los barrios todos los días para que todos los días recojan la basura para que todos los días falten un pedacito diferente de la calle así sucesivamente todos tratando de trabajar y hacerlo todo bien salimos adelante fue un orgullo para mí que Díaz Canel me dio un beso muchos años un orgullo inmenso ciertamente hace muchos muchos años que un presidente de la república no pasa por este municipio un municipio de un pueblo muy muy aguerrido un pueblo muy aguerrido entonces tienen transporte entonces llega el agua son aguerridos llega el agua el salario les alcanza por lo menos para comer arroz, frijoles y una proteína les alcanza no te estoy hablando de faisar ni de comer en restaurante ni nada en tu casa les alcanza ahí en Río Cauto alcanza recoge la basura llega el agua el desagüe hay ambulancia ambulancia como se dedica hay ambulancia ambulancia no sé si hay un hospital a lo mejor lo hay o si hay una clínica a lo mejor la hay pero hay insumos hay farmacia con medicamentos porque es un pueblo aguerrido porque porque claro tú eres un pueblo aguerrido pues eso tiene que tener en San Cristóbal no tiene forma de ser un pueblo aguerrido en San Cristóbal la cosa está en candela a lo mejor es por eso porque no es aguerrido Río Cauto es un pueblo aguerrido a lo mejor a diferencia de San Cristóbal o sea la diferencia de ser aguerrido es que tengas estos problemas básicos resueltos de un pueblo combativo y es un honor para este territorio para esta tierra granmense que nos acompaña esta tierra granmense en esta tarde el presidente de la república primer secretario del partido en nuestro país es un compromiso que nos lleva a continuar trabajando hacer más el hecho el hecho de que esté evidencia el vínculo directo con el pueblo y este pueblo río cautense a ver a ver mira atiendenme pueblo de Cuba ustedes haciendo esto y esto es importante ustedes haciendo esto no se están enfrentando a ningún enemigo ni están haciéndole la guerra a nadie ustedes haciendo esto están condenándose a seguir en la historia en la que están y lo único que esto sirve es para que se mantengan arriba los que están allí arribita es a quien único le da la cuenta aquí a quien único le da la cuenta aquí es a esos que están ahí en el poder que tienen a todos los hijos en el mundo entero fíjate si esa gente fíjate si esa gente saben lo que hacen que esa gente no invierte ahora yo te pregunto ven acá Seri quien es el ministro de economía nuevo no fulanito y si ese tipo es tan bueno porque tú no pones ese tipo al frente de comunales que sea el que administre de comunales si él es bueno o empresario si él es buen empresario ¿dónde están los buenos empresarios en Cuba? no hay nadie que sea fíjate si saben entonces esa gente se van y cogen invierten su dinero fuera del país en otras empresas con otras tagas y vienen y tienen que aguantarle tienes que aguantarle la muela de que viene alguien que es monstruo en economía pero si es monstruo en economía ¿por qué no se hace? no llegó a ministro de economía porque es un monstruo en economía pero que es lo que no él sabe administrar la empresa mire de la industria alimentaria el profesor no él tiene experiencia administrando empresas ¿cuál empresa? ¿cuál es la salud mental de esa empresa a día de hoy? entonces pueblo de Cuba haciendo estas tonterías usted no se está enfrentando a nadie usted no le está haciendo la guerra a nadie ni le está dando un buen ejemplo a nadie porque usted tiene el arroz a 300 pesos y su salario es de 3.000 10 libras arroz al mes es una cabeza de familia usted no puede enfrentarse a nadie usted no va a hacer nada ni va a trabajar más ni usted va a producir más esto es una gran mentira entonces pueblo de Cuba si sabemos que es mentira ¿por qué hacemos esto? no ahorita aparece alguien de Rio Grande y nos dice no es que él es fulanito desde la juventud ok ¿por qué tú haces eso? ¿para qué? para dos libras más arroz para un poquito más aceite pero claro que vides es que vides es si siguen en esa huerta es ahí forevermente siempre igual que las otras señoras señoras ustedes llevan 65 años viendo lo que es la miseria más absoluta de ese país y llegan los responsables y ustedes van a aplaudir con foca y gracias y qué bueno que llegaron los responsables de todo esto ustedes saben señora quién es el dueño de comunales en su municipio usted sabe quién es el dueño señora de acueductos de acueductos usted sabe quién es el responsable de todo lo que tiene que ver con servicios básicos de río Cauto ese que llegó ahí ¿cómo están las condiciones de todo eso que yo le dije ahora? porque en cum interés eso está pésimo el tipo llega ahí entonces agradece gracias por embarcarnos gracias por tenernos como nos tiene gracias por la gestión tan tan impróspera que haces gracias por ser un tipo tan irresponsable porque él cree que la responsabilidad es llegar y pararse en la televisión y decir en cadena nacional asumimos el hecho reconocemos reconocemos que nos hemos equivocado y eso ¿qué cosa es? eso hay que aceptarlo como wow qué grande qué bárbaro qué cosa más más grandiosa entonces ¿por qué tú das esa respuesta? el enemigo creerá ¿qué enemigo hacer? el enemigo ¿qué es lo que creerá el enemigo? ¿qué es lo que cree el enemigo? el enemigo no sabe el enemigo es imbécil el enemigo está ignorante como nosotros aquí en Río Cautos o sea no es que todo el mundo en Río Cautos sea ignorante no estoy diciendo eso estoy hablando de las cuatro personas que han puesto aquí el enemigo es tan ignorante como nosotros al enemigo viene le dicen en su municipio y la gente repite el enemigo es ignorante igual que nosotros el enemigo no sabe que nosotros aquí no nos descarga el baño el agua no llega a la casa nos quitan la corriente el enemigo no lo sabe el enemigo no, no, no no, no podemos ir al enemigo ahí está el enemigo que es el que nos que es el que nos vende el pollo y cuando llega la proteína que llega aquí es pollo y el pollo dice Madrid usa es el enemigo y ese pollo a mí me da fuerza para gritar abajo del imperialismo y el arroz viene de Brasil y otro viene de Estados Unidos y el azúcar se la compran a no sé quién y el enemigo el enemigo no sabe nada de eso el enemigo no puede conmigo el enemigo lo tienes ahí el enemigo es ese el enemigo yo ahí estás hablando bien de él el enemigo tú que eres de Río Cautos es el que tiene una ley que tú no puedes estar en La Habana ese que está ahí y todos los que fueron con él no puedes estar en La Habana tienes que irte para atrás tú eres de Río Cautos tú eres de Oriente ese es tu enemigo que tú no puedas montarte en una embarcación por ser cubano atiéndeme no pero yo nunca quiero montarme en una lancha eso está perfecto que tú no quieres montarte en una lancha pero el hecho de que exista una ley un artículo algo que sancione de tal manera que por ser cubano ya tú no puedes hacer X o Y por ser cubano en Cuba y los demás sí eso es xenofobia eso es racismo eso es apajé y eso es todo y ese es el enemigo ese está ahí el que aprobó todo ese ley está ahí el dueño de todas las ambulancias de Cuba está ahí hay ambulancias en Río Cautos no, sí mandaron cuatro el mes pasado sí, claro porque le iba a visitar ahora por eso fue a visitarte porque mandaron cuatro ven acá y hay cuatro y cuánta gente vive en Río Cautos y esas cuatro ambulancias en Río Cautos nos alegro y el transporte y el agua tú sabes tú sabes que por ser un ser humano como somos seres humanos somos animales ¿no verdad? y evidentemente en nuestro caso si no tomamos agua y no nos alimentamos morimos ¿sabían eso no? en Río Cautos la gente que entrevistaron ahí en ese reportaje ustedes sabían que si no toman agua y no comen se mueren ¿no? ahí está el tipo que administra todo eso y que se los escondió y empezó a venderlo en dólares está ahí ahí está mira ahí está el tipo que compra en el mundo entero y después te lo vende en una tienda en MLC es ese y vas allí y le aplaudes y con él hasta el final dos jubiladas que ganan cinco dólares al mes y este señor que no sé quién es pero si se le tira al jefe del sector y le dice justifícame lo que hay en el refrigerador de tu casa si es que tiene algo se va por los pies ¿por qué tenemos que seguir en la mentira esa autoengañándonos y dándole vida al opresor? el detalle del partido en nuestro país es un compromiso que nos lleva a continuar trabajando a hacer más el hecho de que esté evidencia el vínculo directo con el pueblo y este pueblo riocautense acá en la parte sur de la provincia de Granma va a seguir dando todo de sí para poder continuar las metas que nos están establecidas que se han establecido en el país mira Díaz Canel si riocauto de verdad fuese así yo te recomendara que te mudaras tú y tú al consejo de estado para riocauto y declaren eso riocauto territorio independiente un país independiente porque el resto de Cuba no te descarga el resto de Cuba no te descarga la revolución para mí es mamá y papá ok y eres huérfana la revolución para mí es mamá y papá por eso por eso es que están como están porque quieren porque quieren porque es raro es raro es raro si yo viviera vuelvo y te repito en un país donde se hablara de aquella manera que yo te digo yo digo y esta gente quiénes son Cuba es una dictadura no sé qué más es una dictadura no si mira y me ponen esto pero esto se parece a Corea del Norte si es Corea del Caribe porque es Corea del Caribe en Corea del Norte es lo mismo Corea del Norte te fusilan al hijo al pariente te meten preso al nieto no sé qué más le pones a la gente en la cámara y es llorando por el máximo líder y lo más grande para mí el máximo líder es lo más no sé todas estas imágenes para mí son raras para mí todo esto es enfermizo porque esto es Corea del Caribe pero bueno quien no sepa qué cosa es Cuba y lo vea por primera vez y le entre de esta manera se va a confundir se va a confundir porque hasta yo me confundiría hasta hoy me confundiría